¡Suscríbete al canal! Técnicamente es mejor, me da un ítem y me da 5 de vida y todo Voy a utilizar esta vela Juego nuevo 2 de veneno al atacar, 3 de velocidad Mimamente, ¿no? Para adelante Está de puta madre esa daga, tío Para empezar está muy bien Vamos para allá Los enemigos técnicamente son más letales, ¿no? O algo así Lo cual no sé qué significa Que los enemigos sean más letales ¡Uf! Cuanta lucidez A ver, puedo entender Que son más fuertes y ya está, ¿no? Utilizas todo objeto que veas Y ganas salvas por el anterior ¡Uf! Esto es un poco mierda 2 de defensa, me quita uno de velocidad Es malo tampoco, pero lo de utilizar Todos objetos que veas es un poco pocho Vale Más lucidez ¿Qué hace que hay una bomba explosiva de estas? ¿Puede ser eso? ¿Que hay enemigos más fuertes en niveles más prontos? Vale He perdido mucha velocidad, ¿eh? Necesito más velocidad Velocidad, velocidad Y lucidez Ahí, se metió un palo en la boca Recupera los puntos de vida al atacar Pero pierdo vida Gano 2 de defensa 2 y 2 El escudo de cristal Tus ataques intimidan a seres venenosos Me lo va a llevar por... bueno, por la velocidad ¿Qué es esto? ¿La ataque de los seres? ¿Qué es ese enemigo? Nunca lo había visto Este tiene más vida, ¿eh? Ese tiene más vida Defensa Velocidad Defensa Una poti ¡Uy! ¡Qué guantazo me ha dado! ¿Para qué le pego, tío? Las cuatro cartas más cercanas Quedan congeladas Al sufrir daño Causa daño A un ser al azar Joder, me da bastante lucidez, ¿eh? Vale, respiro Gracias, lindo Tengo elección La tendrá siempre No al ver que es temor Sigue conmigo Y afronta el dolor ¡Ay! ¡Casi le pego! ¡Casi le pego! He spameado el click ahí ¡Casi le pego! Un momento, ¿eh? Mierda, me explota Bien Ataque Un poquito de vida Bien Más ataque No sufrir el daño Présimo turno Voy a llevar la piedra, ¿eh? 10 de crítico Si el ataque es mayor Blablabla Pero esto Perdería muchísima lucidez, ¿eh? Y por ahora La lucidez Me gusta muchísimo Más 2 al efecto curativo De las potis Eso no es malo, ¿eh? ¡Eh! Joder, ese me sigue pegando Más que yo Me sigue siendo más rápido 15 de ataque La tetera Me quita 4 de lucidez 10% de la posibilidad De sigilo Puede llegar al 100 Porque hay espacio sin objetos Mucha velocidad No quiero ninguna De las dos cosas Debería poderse cambiar La tienda, ¿eh? Molaría mucho Poderse cambiar la tienda Vale, muerte Muerte ¿Desde cuándo ¿Desde cuándo Ese tío ataca? ¿Siempre ha atacado? ¿Siempre ha atacado? Pierdo muchísima lucidez Pero, joder, pierdo Muchas cosas Oye, ¿me podéis dar algo Interesante? Tengo un objeto Que congela Esto me vale Eso sí Pierdo 4 de lucidez Pero ganó bastante defensa Velocidad Vida Me lo va a llevar No Que no se vaya, ¿eh? ¡No! Me olvidé de él Me olvidé de él, tío Tiene menos vida ¿Verdad? ¿Qué es esto? Me intimía Si he atacado primero No puedes responder Dos posiciones malditas En las cartas frontales La piedra no la utilizo nunca, tío Me la voy a quitar Cementerio Una defensa salir de una zona Venga Velocidad Quiero atacar siempre primero Me gusta mucho atacar primero Tenía que haber escogido la encrucijada Bueno, vale Venga Hay tiempo, hay tiempo Vamos muy bien ¡Eh! Pues son los deseos Vale, la paciencia ¿Qué me puedo quitar? Esto me daría 5 de lucidez, ¿no? Vale, espérate Un momento Puedo hacer así Por ejemplo Podría comerme esto Aunque pierda dos de velocidad Y ahora gano uno más Aquí Dejaré este para último ¿Sabes? Este no lo voy a poder utilizar, ¿verdad? Aunque me coma dos Uno, dos Tres Vale, pues me como esto Y ahora gano siete con este Bien, ¿no? Ya no puedo utilizarlo más Vale Creo que hice bien Dejándolo para el último Porque ganaba más lucidez Tres veces, vale Más defensa Me renta Coño Bien Más ataque Al darte los sacrificios ¿Me arriesgo? ¿Me arriesgo? No debería arriesgarme, ¿no? Más dos de veneno Seres hostiles Al pasarlos Esto me renta bastante Yo creo No Qué putada Al darte los sacrificios Por lo que vi en internet Creo que dabas ¿Qué dabas? ¿Vida? Menos tres Creo que podías dar varias veces Y te daba una gema O algo así Lo hace, claro Me hace daño Nada, no puedo utilizarlo Había uno que te quitaba estadísticas Y te daba al final un objeto Uy Esto es bueno, ¿no? Por favor, no te mueras, Gerier Por favor, no te mueras, ¿eh? Pociones en algún lado ¿Por qué? ¿Por qué me ha explotado en la cara? ¿Por qué me ha explotado en la cara? Ah, claro Le he metido dos de veneno al pasarlo Mierda ¿Es aquí donde me encontraste? Hace mucho que no Más quizás pronto Pues si caes a la sombra Confronto Cáete Mierda, tío Pues qué putada Garantiza ataques críticos Contra los seres movilizados Tres ataques y cuatro defensas Joder No me pude llevar nada En el piso anterior Es que tuve que irme Porque me estaban matando ¿Sabes? A ti te mato Ese huye todo el rato de mí Vale Vale Basta, guarro Bien Me aumento la vida No sé cuáles son estos Vida máxima Joder 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 Dejad de pegarme Si paso, explota No importa Ataque, velocidad Lucidez Defensa Un epicardo Recuperas puntos de vida Al matar Dos de defensa Cuatro de lucidez Dos ataques Cuatro de vida Transforma el objetivo De tu ataque Transforma el objetivo De mi ataque Eso es bastante bueno También, eh Bueno, pero es que Lo puede transformar En un enemigo Mucho más poderoso También, eh Eso puede ser un problema Pero enemigos poderosos Puedo transformarlos En otra cosa Con un 25% Pero Creo que prefiero esto Realmente Vale Cuatro de ataque Cuatro de velocidad Cuatro de vida Me llevo ataque Uno de vida máxima El epicentro Ese era un boss ¿Verdad? Inmoviliza a todos los seres Crea una carta de salida Te transporta al fondo Del lazo Vale Tiene algo que hacía A los inmovilizados Este Vale El epicentro Es donde estaba el boss ¿Le podré matar? No sé si estoy fuerte Para matarle No me acuerdo, eh Era esta cosa De aquí Un épico Un épico Vale Vale Ha muerto Perfecto Perfecto Él me hace daño Y mi daño hace daño A ellos también Mal ataque Hostia lo que pega Chaval Hola Pues nada Petrificación Con un 29% De verdad Pues te vas a comer La petrificación Hasta que te mueras Crack Broqué El 225 Vale Voy a estar así Todo el día, eh A ver Puedo irme también, ¿no? Voy a irme mejor Lo he luteado todo Perfecto Uf, esta gema Es muy épica, ¿no? Reduce en dos El daño en penetrante Si tienes menos Del 25% de la vida La amistad Con las ranas Se da más uno de vida Voy a llevar esto Que me da un montón De lucidez Vale Tengo bastantes estadísticas Creo que voy bastante bien, ¿eh? Petrificación Para todo el mundo ¿Por qué me está haciendo Tanto daño? Ataca primero él Qué putada ¿En serio? ¿Va a atacar primero? ¿Por qué? Tiene 16 El hijo de perra ¿En serio? Me cago yo con las ranas, tío Está muerto Está muerto Vale Me tengo que llevar velocidad ¿Me va a atacar primero él? ¿Él? Vale El daño en penetrante Se reduce en uno Le puedo pegar ¿Por qué lo intimido? Ah Intimido seres venenosos, ¿no? Es verdad Intimido seres venenosos No me acordaba No me acordaba Vale Vale Joder Joder Es que me están reventando Vale Ese tío es muy rápido ¿Pero cuánta velocidad tienes? 20 Ah, por cierto Esto no lo sabía Que puedes verlo desde arriba No tiene ni idea Uh, legendario, papi Pasar un ser Te desplaza en secreción Hasta que encuentres otra Bueno, hasta que la próxima carta Que no sea el ser, ¿no? Los objetivos de tus ataques Son tres transportados al azar Voy a irme las botas, ¿eh? Me cura por completo Qué maravilla Venga, tontito Al atacar aplicas uno de veneno En los dos cartas frontales Pierdo mucho ataque, ¿eh? Aunque el ataque es irrelevante Realmente El veneno no No me renta lo del veneno, ¿eh? Porque puedo pegarle a un explosivo Esquivar causa cinco puntos de maldición Al atacante ¿Me puedes dar algo que no tenga, por favor? Permite pasar los bloqueadores Esto es bueno, ¿eh? Realmente Dos, cuatro y dos Transformar el objetivo de tu ataque Pierdo mucha velocidad Pero ganó bastantes cosas Así que Lo de transformarlo Si pasas un ser Este cae intimidado ¡Uff! La ataca de veneno, tío Aplica cuatro venenos Me encanta este ítem, ¿eh? Voy a hallarme esto, yo creo Sí Ay, me pica Aquí Vale Defensa, velocidad, lucidez Defensa Te reviento, bobo Quieto Un legendario, maravilloso Bien 5 velocidad, 3 de lucidez 10 de crítico Sigilo garantizado Al pasar seres envenenados Al atacar Te alejas del ser Pero aún así recibo el golpe, ¿no? Ah, no tengo Me puedo llevar esto Me puedo llevar esto, en verdad Mucha velocidad Me da lucidez Me da crítico Sí Todos los seres explosivos Se autodestruyen Pero es que no quiero perderlo De curarme entero, ¿eh? Me puede salvar el culo ¡Eh, amiguitos! Amistad con las ranas, ¿no? Uno de vida extra Vida extra Vida extra A este no lo voy a pegar Al perrito no le pego Un visitante Vale, este me lo dieron antes Eh, los pergaminos No se destruyen al usarse En un 25% No podía darme nada Qué pena Una vida extra Tengo bastante vida, ¿eh? Eh, como coño Enfrento yo a este bicho Lo he transformado En una ranita Esto no es un bloqueador, ¿verdad? Vale Ranita Este es un ser envenenado Por lo cual ¡Ranitas, tío! ¡Tío! Defensa Velocidad Lucidez Lucidez a tope, ¿eh? Lucidez a tope Me encanta la lucidez Realmente Ay, me pica la espalda Perdón ¡Oh! Cuánta vida máxima aquí, ¿no? ¿En qué consiste mi maldición? La sombra ya amenaza tu cordura Frena tu avance Y te pasa factura Lo he hecho mal Tenía que haber cogido La poción maldita Primero por si acaso Porque se convierten en ranas Transforma el objetivo De tu ataque Pero lo transforma Siempre en rana Yo pensé que lo transformaba En otro tipo de bicho Lo transforma Siempre en una rana, tío Mierda Va a explotar Bueno Ah, no 50 de vida, ¿eh? Más uno al alcance Del daño expansivo No Me gusta lo de Intimidar a venenosos Joder Joder Defensa Voy bastante fuerte Yo creo Esto me gusta Realmente Los gentes interdimensionales Son colegas Y te transportan Hasta el más cercano Vale Las botas que congelan Me gustan mucho, ¿eh? Respiro Vida 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 ¿Qué estoy haciendo? La maldición conmigo vencerás La sombra no podrás echarnos más Podría matarle, ¿eh? E ir a por la oscuridad ¿Cuántas almas da? Da 68 almas, ¿eh? Vale, último piso Ah, quería ver si le transformaba Da liado ¿Cuánto me curan las pociones? 15 más Se me ha ido uno de Rabia, coño Vale Uff Piura central me causa 30 Causa tanta doña por maldición a un ser Como lucidez tengas O sea, esto quita 36, ¿no? 5 defensa 5 defensa Más defensa Para Bobo Polvorín Explosiones Mira el polvorín Podría haber ido a la encrucijada Ahí va Me explotan en la cara Bueno Pal daño que hace Vida extra Túnica invocada Pergamino y hechizos Dan más 10 a la defensa Durante un turno No me interesa Ranita Abrir un cofre Hombre Hombre, renta Uh, legendario gratis Tus ataques causan una alteración al azar Es que lo de la amistad con las ranas Con el báculo este Fíjate Fíjate el combo 59 de vida 5 de año para 2 seres Tras el objetivo Joder Si se produce un ataque crítico El daño se multiplica por 3 Ataque doble Hostias Pero pierdo mucha velocidad Ya no gano vida con las pociones Pero bueno Me quedo el pergamino Curarme entero Tengo muchísima vida Sabes Ya esto no me puede curar Ya no me sube la vida Bueno Todas las cartas quedan descubiertas ¿Esto dónde va? Gema Ah, va aquí Certificación Todos cuando sufro daños Eso me gusta mucho Tío Joder Con los pichitos La amistad con las ranas Jiji Hasta luego Lo que tanquea ese bicho Hostias Me tengo que llevar ese pergamino Sea como sea Clarísimamente Así que Uff Puedo invocar 3 ranas No, voy a invocar 6 ranas Y ganar vida máxima O puedo cambiar esto por estadísticas Lo voy a hacer ya Pues me quiero llevar eso No, tenía que haber esperado Y matar más bichos Ah Bueno, no importa Quiero matar esta cosa Vale Vamos a ir a la oscuridad Yo creo Voy a pasármelo en sombrío Creo que estoy fuerte para el sombrío Además con el pergamino ese Creo que me lo puedo hacer en sombrío Estoy muy fuerte Vale Además tengo esto, eh De las ore mentales Dios Lo que pego, tú Vale No hay explosivos No Defensa Tengo que calcular bien Joder No hay ningún explosivo Tío Bueno, ¿cuánto? Bueno, pero ¿Puedo hacerte así? Y te voy bajando así ¿No? Hacemos hacia ti Hacemos hacia mí Vale Es que no quedan explosivos Los he matado a todos, tío Voy pegándole poco a poco Está bien Vale Fase 2 Fácil Cuidado con la explosión Qué pesadito eres, chico Eres muy pesado, eh Ven aquí Te meto con esto Lo que le pego, ¿no? Es que, de hecho, te mato ya ¡Vaya paliza! ¡Vaya paliza! ¡Jódete! Qué fácil Aventar el desafío Se desbloqueará un objeto Morir no puede Mas ya no gobierna Espera y te observa En vigilia eterna Recorrido el círculo del dolor Completo que el círculo en tu interior Fácil En intermedio, eh A la primera Nivel de dificultad Grieta temporal Un objeto básico Ah, mira Con la vela me lo hice Ah, claro Tienes que hacértelo Vale, vale, vale Cada vela tiene sus Sus dificultades y sus cosas O sea, con la vela Esta tocha Con la vela doble Me lo he hecho en la segunda dificultad Sombría Vale Difícil Los seres son extremadamente peligrosos Y las recompensas son escasas Tendrás que gestionar bien Los recursos para sobrevivir Qué fuerte, ¿no? Qué juegazo Espero que os haya gustado Que está increíble Dejate un like Sígueme en Twitch Que lo tienes en la descripción Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!